Bueno, es un placer dirigirme desde el Taekwondo Argentino, del programa, al Taekwondo Argentino ITF, que es muy grande y que creo que este año hemos hecho una tarea muy buena, maravillosa, sabemos que estamos muy bien recibidos por la sociedad, y creo que justamente por eso debemos apuntar, este año especialmente, del 2020 que viene, trabajar para el Taekwondo inclusivo, o sea, darle un espacio, como ya hemos hecho, para edades mayores, con el Harmony, pero ahora hay que trabajar más con las discapacidades, con gente que de repente son distintos a nosotros, pero que pueden disfrutar el Taekwondo ITF igual que nosotros, así que trabajemos un poquito para ellos. Y para hacer eso hay que capacitarse más, hay que afilarse más, entonces yo creo que viene un año donde nos tienen que reconocer por la calidad de lo que estamos haciendo, y además también avanzar más con el trato de los chicos, cómo hacerlo, tener un protocolo para actuar con ellos, para que siempre estén protegidos, para la ley y para que estén protegidos los propios instructores. Así que quería dejarles un mensaje de que seamos empáticos, trabajemos para tener una sociedad mejor, y todo lo podemos hacer desde este maravilloso lugar que es el Taekwondo ITF. Por lo tanto, les deseo un feliz 2020 con mucho Taekwondo y muy unidos. Un abrazo para todos. FEDARD, Federación Argentina de Taekwondo ITF, una entidad con la visión de entregar las mejores herramientas a sus instructores, integrada por las instituciones más sólidas y numerosas del Taekwondo ITF.